¿Es Jesús el ángel de Jehová? OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. Bien, antes de entrar en tema me gustaría elevar una oración a Cristo Jesús. Oración a Cristo Jesús para protección y apertura de caminos. Amado Señor Jesús, nosotros meditamos contigo. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. OM. Yo soy uno con Dios Padre. Amado Señor Cristo Jesús, entidad de luz. OM. Manifestación del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la Energía Universal. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos, y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios en todos los planos de existencia. Amado Señor Cristo Jesús, expande la luz astral por todo el universo en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. OM. Alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. OM. Alabanza a Yahvé Dios, a Cristo Jesús y al Paráclito. OM. Gracias, amado Señor Cristo Jesús, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, este tema a veces despierta algo de controversia, pero si nos basamos estrictamente en el texto bíblico, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la respuesta es rotundamente. Sí, Jesús es el ángel de Yahvé. Jesús es el ángel de Jehová. Sin lugar a dudas. Bueno, hay muchos pasajes que parecen indicar eso. El ángel de Jehová es, o el ángel del Señor, como está traducido en algunas Biblias, lo correcto es poner el ángel de Jehová, porque el texto dice así, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, a veces, es tratado como si fuese el propio Dios. Y a veces es tratado como si fuese un ángel separado de Dios. ¿Qué pasa? El Verbo de Dios disminuyó su frecuencia vibratoria y se manifestó. No disminuyó su frecuencia vibratoria, sino que emanó una energía que fue bajando su frecuencia vibratoria hasta manifestarse como ángel. Y luego se manifestó encarnando como Jesús. Y entonces a veces la gente pregunta, dentro del esoterismo, ¿Jesús es un Maestro Ascendido, es el Ángel del Señor, o es el Verbo hecho carne? ¿Qué es Jesús? Para mí, Jesús es las tres cosas. Para mí, Jesús, al encarnar en la Tierra, o sea, Jesús es el Verbo, que se manifiesta, a veces, como, se ha manifestado como el ángel de Jehová y también se ha manifestado como Jesús de Nazaret. Es decir, Él ha renunciado parcialmente a su gloria. En realidad no renuncia a nada, porque es como que se extiende. O sea, el Verbo permanece en toda su gloria junto al Padre. Pero a través de una chispa de su luz emanada de Él, se manifestó como el ángel del Señor y luego se manifestó como Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret es el ángel del Señor y es el Verbo al mismo tiempo. Es un ángel, es un Maestro Ascendido y al mismo tiempo es Dios, porque es uno con Dios en su forma original como el Verbo. Es decir, no es una cosa o la otra. Jesús es todo junto. Maestro Ascendido, un ángel por encima de los demás ángeles, que no fue creado por Dios, en el presente eón, porque es una emanación del Padre, es el Padre extendiéndose a sí mismo como hijo, es anterior a nuestro tiempo y a nuestro espacio, a diferencia de los ángeles, que son de nuestro eón cósmico. En cierta forma, aunque ellos también están un poco más allá del tiempo y del espacio, como nosotros lo podemos entender, pertenecen a nuestro eón creador, a este universo o a esta burbuja de espacio y tiempo. El Verbo, en cambio, es anterior a esta burbuja de espacio y tiempo. En ese sentido es increado. No estrictamente hablando, porque es una emanación del Padre, pero bueno, comparado con los ángeles, Él es anterior a la creación. En cambio, los ángeles pertenecen a esta creación. Sí, sí. Lo que pasa es que si Jesús baja en toda su gloria, la tierra se derrite. Entonces, Él renuncia parcialmente, porque en su aspecto superior no renunció a nada, pero en su aspecto inferior, como esa emanación de energía que representa el Verbo y emana del Verbo y es el Verbo extendido, ahí sí disminuyó su vibración. Primero como el ángel de Jehová y luego como Yeshua. Y el nombre de Jehová está en Él, porque Yeshua significa Yahvé salva o Jehová salva. Y el ángel del Señor o el ángel de Jehová no te perdonará. Claro, a menos que te arrepientas, dejes de hacer el mal y empieces a hacer el bien. Es decir, no perdona al rebelde, pero la persona que se arrepiente y deja de hacer el mal, sí la perdona. Algunos a veces plantean la pregunta, ¿Te parece que Jesús sea el ángel de Jehová? Porque el ángel de Jehová era un ser muy sanguinario. Ven todo lo negativo que hay en el ángel de Jehová cuando el ángel de Jehová también tiene cosas positivas. Claro, pero es como yo digo, el ángel de Jehová también tiene cosas positivas. Es como el espíritu de Jehová. Ahí está. Jehová Dios, que es el Padre, el ángel de Jehová, que es el Hijo, y el espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. La Trinidad ya aparece en el Antiguo Testamento. La pluralidad de Dios. Dios es uno y tres en simultáneo. O es uno y muchos en simultáneo. Pero bien, aquí puede surgir otra pregunta de los esotéricos. Alguien podría decir, yo pensaba que el ángel de Jehová era Metatrón. Y sí, en cierta forma, Metatrón también es el ángel de Jehová. Lo que pasa es que Metatrón es más bien el príncipe de los serafines. Y como los serafines son los seres más cercanos a Jehová, claro, su nombre, Metatrón, te lo dice claramente. El más cercano al trono. Pero ¿quién está en el trono? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Aunque Jesús aparece como a la diestra de Dios. Dios está sentado en su trono y Jesús está parado a su diestra. Hay un solo trono, el trono de Jehová. Pero bueno, en la visión que tuvo como se dice, Esteban, él vio al Padre sentado en su trono y a Jesús parado junto a él. Y como que estaba por venir. Pero es como que la segunda venida de Cristo se atrasó, digamos, porque, bueno, el mundo no estaba preparado para recibirlo. Entonces, pero en ese momento parecía ser que Jesús estaba a punto de venir. Por eso, Esteban, el primer mártir cristiano, vio al Padre sentado en su trono y a su Hijo parado a su diestra. De una cierta forma, de una cierta forma, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, podríamos decir que Jesús directamente está en el trono o está aún más cerca del trono que Metatrón. También alguien podría decir, Leonardo, hay un pasaje en Deuteronomio que dice que el Altísimo repartió las tierras del mundo, dividió las tierras del mundo entre sus ángeles y Jehová es la porción que le toca, perdón, e Israel es la porción que le toca a Jehová. Entonces, ¿Jehová es el Altísimo o es un ángel del Altísimo? Bueno, es un pasaje un poco confuso, pero sí, quizás los antiguos hebreos pensaban que Jehová no era el Dios Altísimo, sino que era un ángel por debajo del Altísimo. Después, dijeron, no, Jehová es el Altísimo. Mi opinión es que Jehová es un ángel del Altísimo. En ese sentido, el ángel de Jehová es el propio Jehová. En mi cosmovisión personal, el logos de nuestro universo es Fanes y asume en simultáneo muchas formas. Una de esas formas es como la Trinidad del Padre, llave Dios, del Hijo, Cristo Jesús y del Paráclito, el Espíritu Santo. Pero bueno, eso ya es muy de mi cosmovisión personal. Si vamos a algo más general, sí, el verbo se puede manifestar como llave Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Entonces, llave sería el aspecto más elevado del verbo, Jesús sería un aspecto un poco intermedio y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo un poco intermedio, un poco más cercano a nosotros, Jesús y el Espíritu Santo y llave más cercano al Padre. Pero no es que llave sea Dios Padre Madre Universal, sino que simplemente es Fanes manifestado como el Padre y luego está Fanes manifestado como el Hijo y luego está Fanes manifestado como el Espíritu Santo. El logos se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estrictamente hablando el logos no es Dios, sino que es una emanación de Dios anterior a este eón. Por eso muchos creen que es increado, pero no, sí fue creado, pero en un eón anterior al nuestro. Y por encima del logos ¿quién está? El elión, el Dios Altísimo. Pero el logos se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya ve Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Pero para mí el logos también se manifiesta como Brahma, Vishnu y Shiva, el creador, el conservador y el destructor. Son simplemente modos energéticos que utiliza el logos para gobernar al universo. Si usted es de tendencia hinduista va a decir que Brahma, Vishnu y Shiva están por encima de Yahvé, Jesús y el Espíritu Santo. Y si usted es de tendencia cristiana, como yo, va a decir que Yahvé, Jesús y el paráclito estarían por encima de Brahma, Vishnu y Shiva. Pero en realidad, si somos neutrales, todas las manifestaciones del logos son igual de importantes. Bueno, quería dar un poco mi opinión como esotérico sobre este punto. Soy cristiano esotérico, salta a la vista que soy cristiano esotérico. Porque para mí, si bien Fanes es el logos, es el nombre que yo le doy al logos y es el aspecto personal del logos, a su vez, Fanes se puede manifestar como Padre, Hijo y Espíritu Santo y también como Creador, Conservador y Destructor. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo están más arriba, digamos, quizás porque siento más atracción hacia Jesús que hacia Vishnu. Pero eso es algo que no es de gran importancia, es un detalle. La verdad es una sola. La verdad es que nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Y todas las manifestaciones divinas son igual de importantes. Uno establece una jerarquía de acuerdo a sus afinidades energéticas. Pero en realidad la verdad está más allá de todo eso. Está más allá de todo esquema personal. Pero bueno, así es como lo acomodé yo en mi mente, digamos. Quería compartírselos un poco porque creo que es información que le puede ser útil a muchos esotéricos ya. Porque a veces uno recibe mucho conocimiento en el mundo del esoterismo y le cuesta organizarlo. Sí, la organización es medio arbitraria pero el conocimiento está ahí. Entonces, pregunta Leonardo, para vos, ¿quién sería Metatrón? El príncipe de los serafines. Tiene una chispa de gloria del ángel del Señor. Hasta se puede confundir con él. Pero el ángel del Señor propiamente dicho sería el propio Logos. Lo que pasa es que el verbo o Logos también se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre todo como Hijo. Entonces, ¿Cristo Jesús es el ángel de Jehová? Respuesta, rotundamente, sí, Cristo Jesús es el ángel de Jehová. Él se manifestó como ángel y se manifestó como hombre, pero no es ni un ángel ni es un hombre. Es el verbo. Es una entidad cósmica que está por encima de nuestro universo o burbuja de espacio y tiempo. Está por dentro y por encima. Lo que pasa es que él a través de una chispa de su luz renuncia a parte de su gloria para ser ángel y para ser hombre. Bueno, o por lo menos así lo veo yo. Bueno, tenía ganas de compartir un poco este conocimiento porque realmente creo que le puede ser útil a muchos esotéricos. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.